Nunca sé cómo empezar estos both and off porque se me dan fatal. Y bueno, como no sé por dónde empezar, pues voy a hacerlo por hace cinco años, ¿vale? Nos remontamos a hace cinco años cuando una de mis mejores amigas decidió volar. Básicamente volar e irse de casa. Y bueno, pues ahora le echo un poco de menos, la verdad. Pero yo soy muy feliz porque le veo feliz. En aquel entonces, a la una de la otra nos distanciaban unos cinco minutos andando incluso menos y ahora nos separan mínimo cinco horas en bus y si hay algún retarse o alguna más. Y es verdad que tampoco es mucha distancia, pero en el día a día pues se nota en no tener a tu amiga ahí a un par de pasos de tu casa, pero lo importante no es esto. Lo importante es que todos estos kilómetros no han conseguido separarnos ni hacer que nuestra amistad sea más débil, incluso yo creo que lo contrario. ¿Sabéis la típica amiga con la que cada vez que estáis sentís que el tiempo no ha pasado? Pues yo siento eso cuando estoy con Sara. Siento que seguimos siendo esas dos niñas de 13, 14, 15 años que también se lo pasaban juntas. Y no sé, es que miro la vida y veo que nos ha cambiado tanto a las dos, pero después el miro a ella y digo, si es que seguimos siendo las mismas. Y me parece una sensación muy bonita. No voy a decir muchas cosas de Sara porque sé que le da mucha vergüenza y que me vas a estar escribiendo un whatsapp en plan, gorete, por favor, te mato, qué vergüenza. Pero lo siento, es que Sara se lo merece. Creo que se lo he dicho a todo el mundo menos a ella. Y es que Sara para mí es una amiga muy especial. Creo que todo el mundo que la conoce entiende cuando digo que es una de esas personas que te cruzas una vez en la vida y ya. Tiene una personalidad muy potente. Incluso me atrevo a decir que es una personalidad única. Y yo creo que es una de las mejores virtudes que puede tener el ser humano. Aunque ella no considera que la personalidad sea una virtud, pero yo puedo aseguraros que sí. Y por eso creo que esas amistades que nos hacen sentir tan afortunados, hay que cuidarlas mucho y por eso me gusta visitar tanto a Sara porque ya no es verla solo en casa, en nuestra zona de confort, sino en Madrid. ¿Sabéis? Que a mí además me encanta Madrid, pero sin duda lo que más me gusta de Madrid es que Sara está allí. Vais a ver que es un blog súper sencillo y que no hablamos mucho, pero necesito tener en el baúl de los recuerdos unos recuerdos con ella y aquí están. Por cierto, Sara fue la que me empujó a empezar todo esto de YouTube, así que no sé si agradecérselo o culparle, pero gracias Sara por haberme ayudado a dar ese empujón que tanto me costó y por estar admirado siempre, estés en Madrid o en Donosti. Crear contenido me hace tan feliz y tú eres la fuente de todo esto, así que gracias. Hola, son las ocho y cuarto, cojo el bus ahora. Me voy a hacer la serie, tengo que hacer una presentación de un trabajo y después nos vamos a Madrid. Pues después de un buen desayuno cogí el bus y me fui directo a clase porque como os acabo de decir, bueno, os acabo no, en plan mi yodo hace unas semanas os dijo, pero mi yodo de YouTube os lo acabo de decir, pues este día tenía una presentación en clase sobre la hemoptisis, así que subí para hacer la exposición junto a mi compañera y después pues me fui directo a la estación de buses, donde estuve esperando un largo rato, pero intento llegar siempre con tiempo, cuando tengo un viaje largo, no sé, me da mucha tranquilidad. Y bueno, lo que a mí me gusta, un viaje largo en bus sola o en tren o donde sea, es que no es normal, o sea, me encanta. Lo aprovecho un montón, en el viaje estuve editando el vídeo de este domingo y leyendo y durmiendo, no sé, para mí es un momento de desconexión y reconexión total. Me pide que haga un blog, que haga el vídeo, si yo casi más o menos que mi padre le ha dicho que sí, y le dije, a ver si hay que tal que saldría, y le digo, pues cuando me llevo contigo, ¿qué? Y que salgas, tal, ¿y qué hacemos? Pues ahora un abrazo, de reencuentro. Esto es mi amiga Sara, si tengo un canal de YouTube es por su culpa. Yo fui la que le impulse, y grabamos el primer vídeo juntas. Un año antes de subirlo, ¿eh? El primer día que no se subió. No se subió ese vídeo porque me salió muy mal, excesivamente mal. Vamos hablando. Nos pasamos toda la tarde del viernes paseando por barrios de Madrid, como Goya y Salamanca, y el ambiente que hay siempre, cualquier día de la semana en esta gran ciudad, es una de las cosas que más me gustan. Aunque es verdad que lo disfruto tanto porque estoy en ella muy de vez en cuando. Yo soy una persona que necesito como más calma en su día a día, pero me encanta Madrid, la verdad. También, obviamente, entramos en mil tiendas, porque Madrid tiene unas tiendas increíbles, o sea, tiene tiendas de todo tipo. También fuimos a los hippies de Goya, que, bueno, es que estoy en modo ahorro, entonces tuve que hacer un gran esfuerzo para no comprar nada, y también nos pasamos por la casa del libro. Tuve que hacer también un esfuerzo enorme para no comprarme el libro de Cleopatra y Frankenstein, de Coco Melors, y terminamos la noche del viernes tomando unas cañas con los amigos de Sara, y también acabamos cenando en un soporte de confianza. No, 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 bueno. Ayer fuimos a Goya, estuvimos un rato mirando tiendas, de compras no, porque no compramos nada, de mironguis. Y después fuimos a tomar algo con los amigos de Sara, y a cenar también. Ahora vamos a comprar comida y después nos vamos al retiro de picnic. Vamos súper de macho. Sí. Ella lleva mi vestido, yo su pañuelo, llevamos las dos de las viejas, los dos vestido largo, y gafas. Y me saquetaba el gran beige. La han chido. Hasta la noche. Sí, y luego va por el centro a la tarde. El sábado nos apetecía pasar un día tranquilo, así que estuvimos un rato en casa poniéndonos al día, y después salimos a hacer la compra porque decidimos pasar todo el día en el retiro, y bueno, todo el día no, toda la mañana y medio día, parte de la tarde. A falta de un mantel de picnic, cogimos una sábana de Sara y la extendimos sobre la hierba, y pues ahí estuvimos un buen rato descansando, comiendo, riéndonos, porque es que con Sara no hay momento en el que no me ría. Hicimos unas fotitos a Estéric, porque me parecía que estábamos patrocinando a Itzlava y Veja, ojalá, pero no. Y después de comer, yo creo que vino el mejor momento, que fue el de hablar las dos, mientras las estábamos un poco tomando el sol. Sentirse escuchada y sentir que tú también eres capaz de escuchar al otro atentamente, pues la verdad es que me parece una de las sensaciones más bonitas que recoge la amistad. Como tanto a Sara como a mí nos encanta leer, estuvimos un largo rato tumbadas en la hierba sobre la sábana leyendo. Y hacía tiempo que no tenía un momento de tanta calma y me sentí súper afortunada. Cuando por fin conseguimos levantarnos y dejar ese maravilloso plan, nos fuimos a dar un paseo por el retiro y vimos las barquitas que siempre me gustaba ser por aquí porque me recuerda mucho a mi infancia. Me acuerdo de cuando era pequeña y remaba con mis padres, me encantaba. Entramos en tiendas de ropa, aunque una vez más no compramos nada. Estábamos las dos modo ahorro, la verdad. El domingo ya cayó algo, pero bueno. Hicimos un parón en la primera cafetería que nos cruzamos para tomar un café. Bueno, no, en la primera no, en la segunda porque en la primera nos pasó una cosa que yo creo que te he pasado en Madrid o en ningún sitio y es que nos fuimos a sentar en una mesa, pero había mesa, pero no sillas. Entonces le dije a Sara, vale, quédate guardando la mesa y yo voy a por sillas, que había un grupito que se veía que tenían unas sillas libres. Entonces fui a preguntarles a ver si tenían las sillas libres y el chico me contestó, sí, pero te la damos solo si me das un beso. De verdad que en ese momento entré en pánico. O sea, todo el mundo se puso a gritar, a aplaudir, con los silbatos, soplando, no sé cómo se dice. Lo pasé fatal, me me molesta la vergüenza y me puse como un tomate y casi que me fui corriendo. Y me acuerdo de que empezaron a decir que eso, o sea, pero es que yo no podía, de verdad lo pasé fatal. Así que optamos por una cafetería más tranquila. Y también entramos en todas las librerías de segunda mano con las que nos cruzamos. Después fuimos a casa a cenar y a prepararnos porque era sábado, así que queríamos salir de fiesta, que en Madrid hay muchísimo ambiente y cuando vengo a visitar a Sara siempre cae una noche de estas. Y siempre hay anécdotas para contar. La verdad, no sé muy bien cómo, pero acabamos en una fiesta de chicas estadounidenses porque era el cumple de una de ellas. Esto no lo grabé porque me daba mucha vergüenza sacar el móvil, pero de verdad es que yo creo que, repito, que lo que no te pasa en Madrid no te pasa en ningún sitio. Y bueno, la verdad es que nos pasamos muy bien. La verdad es que Sara es una de las personas con las que puedo salir de fiesta sola, que es que siempre me lo paso genial. Y bueno, por último, las resacas son duras y sobre todo si ya no estás acostumbrada a ellas. Así que nos levantamos bastante tarde. Lo único que hicimos a lo largo de la mañana fue comer macarrones a la carbonara. Pero después decidimos hacer algo con nuestra vida y aprovechar que estábamos juntas en Madrid. Así que nos preparamos. Last day, juntas. Bueno, la semana que viene vieneis a verme. Ay, ya ves. Y solo a mí vieneis a verme. Vuelvo a casa. Último día en Madrid. Nuestro plan, bueno, ya es como por la tarde porque ya salimos, entonces nos hemos despertado tarde. Con resaqueta. Un poco con resaca, la peor parte. Y ahora vamos al centro a disfrutar del último día. Daremos un paseíto, chill. Y poco más, tomaremos un café así. Y luego vamos a tomar algo con nosotros mismos. Mi último día ya. Listo. Cogimos el metro y nos bajamos en sol. Y he de admitir que no teníamos esta intención, pero nos empezamos a cruzar con muchas personas que llevaban un helado en la mano. Algunos del Yao Yao y nos entró muchísimo antojo. Y cuando tienes resaca, eres muy débil. Así que caímos en la tentación y disfrutamos de un Yao Yao que estaba riquísimo. Yo decidí probar la salsa de pistacho por primera vez porque el verano pasado probé el helado de pistacho que nunca lo había comido. Y me pareció brutal. Y bueno, creo que desde ese momento la salsa de pistacho se ha convertido en mi favorita para el helado de yogur. No voy a cambiar. Aquí Sara se reía un poco de mí porque le dije que me grabara comiendo el helado, pero es que con lo que sea el libro de fondo, pues ya sabéis, patrocinando lo que sea el libro porque me encantan los libros, ¿verdad? Sí. Nos encontramos con un postecito de pendientes en la calle y costaban como dos euros. Y me cogí un par. Nos encantó este mural que estaban pintando en caótico. La combinación de colores no me puede parecer más acertada. Y no grabé más, pero fuimos a tomar algo con los amigos de Sara que me cayeron genial. Y al día siguiente madrugué para desayunar y salir a la estación de bus y ya no grabé nada de vuelta. Estaba más cansada que a la ida y llegué a casa por fin. Y esto ha sido todo. Fue un fin de brutal y me ha dado mucha ilusión tenerlo aquí guardado. En formato audiovisual, como siempre. En todo edad. En todo edad. Aplausos, como siempre. En todo edad. En todo edad. En todo edad. En todo edad.